Bueno, son miles las personas que retornan hoy a su jornada laboral y también escolar. Justamente durante este fin de semana, de hecho, se vivió la operación retorno en las carreteras del país. Y es en ese punto donde queremos conocer cuál es el balance que hacen las autoridades y tomamos contacto con Sebastián Fuentes. Alguien tenemos ahí en pantalla. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, porque ya comienza la clase de lo que han llamado este super lunes, lunes 3 de marzo. Pero comienza ya toda la normalidad de lo que era la época estival. Pero para conocer más detalles, ¿cuál fue el balance? Por lo menos hasta este domingo, el mediodía, 152.000 vehículos habían retornado a Santiago y había un registro de 15 víctimas fatales. Pero para conocer el balance total, estamos con el coronel Oscar Vargas. Muy buenos días, coronel. Bueno, queremos conocer cuál es el balance. Se mantuvieron estas cifras. ¿Cuánto fue el retorno de vehículos que llegaron a este sentido? Bueno, como institución, nosotros habíamos proyectado que regresarían alrededor de 250.000 vehículos este fin de semana. Hasta las 12 de la noche del día de ayer regresaron 210.000 vehículos. Esperemos que en el transcurso de esta noche y hoy en la mañana, regrese el resto de personas ya que es lo mínimo que falta por regresar. Ahora, ¿cuánto es la cifra de víctimas fatales se mantiene en comparación al año pasado? Bueno, este fin de semana tenemos que lamentar la muerte de 19 personas, 8 de estas personas en atropello, de personas que se arriesgaron innecesariamente a permanecer en la calzada o a caminar por distintas rutas o caminos interiores y lamentablemente fueron atropellados y la gran mayoría de estos fallecieron producto de este accidente. En toda la época de verano, ¿cuántos automovilistas salieron y cuántos han regresado? Desde la región metropolitana hubo un flujo muy masivo hacia la ruta de nuestro país. Salieron y regresaron un promedio de 8 millones de vehículos. Vale decir, salieron 4.165.000 vehículos y regresaron una cantidad muy similar. Hemos estado muy conformes, muy respetuosos de todos estos viajes que se hicieron. La gente aceptó nuestras sugerencias, aceptó nuestros consejos de regresar el día lunes, de regresar el día martes, quiero decir en día de semana, y no utilizar los fines de semana como viaje del día domingo especialmente, donde nos hacía un poco más de problema tanto a nuestra labor de carabineros en agilizar y obviamente a las personas que usaban las rutas que a veces estaban hasta 4 horas metían en un taco. Así que bueno, agradecer a todos, fuimos parte de un equipo muy importante, las concesionarias, las rutas, el Ministerio de Obras Públicas, bueno, todo lo que se hizo a nivel nacional dio estos resultados y también agradecer a la gente que nos siguió en Twitter. Nosotros estuvimos informando cada fin de semana en nuestra carab de Chile, en nuestro Twitter, y se informó bastante. Fuimos bastante retuiteados por todos los medios, así que estamos muy conformes, muy tranquilos y ojalá esta situación siga así en todo el año. Coronel, el día de hoy le han llamado el super lunes porque comienzan las clases, ya la gente empieza a volver toda la normalidad. ¿Cómo se han preparado para este día lunes? Bueno, nosotros estamos preparados ya desde la semana pasada, porque ustedes vieron ya en Santiago, comenzaron las clases en varios colegios a mitad de semana. Entonces a mí en lo personal no me gustaría llamarlo el super lunes porque Santiago es super todos los días. Especialmente en el verano también hubo bastante gente en Santiago, no quedó vacío como todos pensados, pero el super lunes que ustedes le llaman es hoy día, mañana, el miércoles y todos los días de la semana acá en la región metropolitana. Un último coronel, quería preguntarle, ¿cuáles son los refuerzos que van a realizar en algunos puntos conflictivos? Por ejemplo, la Alameda, donde se están haciendo arreglos, y ¿qué pasa con las rejas con la Alameda, donde también ha sido? Sí, hemos verificado que hay bastantes trabajos de reparación en la ruta, especialmente en el sector de la Alameda. Carabineros de la Prefectura del Tránsito y las unidades territoriales de la zona metropolitana están realizando servicios preventivos y de agilización en estos sectores. Además de los ejes viales más conflictivos como Iguña Maquina, el sector de Quilicura, el nuevo Quilicura en la Cinco Norte, el sector de Pedro Fontoa. Ahí estaremos todos, estamos todos presentes. Muchísimas gracias, coronel.